¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Arquimundo y PrimaGarret. Me descargué esta escena de las escenas muestra que trae Archicad 28 y no, todavía no está el LiveSync que une Archicad 28 con D5, todavía no está actualizado. No se molesten en buscar, por lo menos al día de hoy, ¿no? El sábado 9 de noviembre. Tuve que llevarlo a SK, lo guardé como Sketchup, muy fácil y después pues lo traje acá. Y solo le puse esta vegetación, nada más, no ha hecho nada más. Vamos a revisar un poquito lo que tenemos de animaciones. Estas animaciones que ahora nos aparecen por acá y que nosotros podemos irle diciendo que queremos esta de acá. Queremos este Drop que va a ir cayendo. Nos ha creado un clip. Nos dice que le seleccionemos los objetos para animar. Ok. Voy a ir buscando por acá. No sé cuáles son estos. Estos. Aquí he seleccionado uno, otro, otro, otro y otro. Ok. Y aquí tenemos un orden. Yo he seleccionado cualquiera. Este es el primero. O voy a subir. Un segundo, el tercero y así, ¿no? Podemos ir cambiando el orden simplemente moviéndolos. No es muy difícil de darse cuenta eso. Cuando ya seleccionamos todos los elementos que queremos eliminar, digo, perdón, animar, simplemente le decimos Done. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica directamente que tenemos que traer el modelo separado. Si quisiéramos animar cada uno de estos paneles que tenemos acá. Tenemos que traerlo por separado. He visto en sus presentaciones peldaños. Entonces, ellos han llevado peldaño por peldaño cada uno de esos. Y ya está. Aquí tengo esos. Todo el que tengo por acá. Son estos pastitos. Vamos a hacer otro. ¿Dónde está? Venimos por acá. Template. Tenemos templates de movimiento. Voy a crear otro. Le voy a decir que quiero esto. Esto. Y cada que toco se va a ir colocando hasta ahí. Le digo Done. Ahí está. Perfecto. Por ahora todo bien. Tenemos más vegetación. Vamos a ver qué cuál otro más podemos hacer. Estos tres. Perfecto. Vamos a templates. Digamos que estos de acá. Este de acá. Vamos a tocar este, este y este. Se va sumando aquí. Voy a decir Done. Ahí está. Se va sumando. Puedo colocarlo. Puedo colocarlo en la misma fila. O puede estar en paralelo. Ahí está. Vamos a hacer uno más. El último. Porque ya se entiende perfectamente. Voy a ver cuál. Digamos este. Voy a ir seleccionando. Por acá. Voy a ir seleccionando. Por acá. No lo sé. No lo sé. Tendríamos que hacer la prueba. Voy a hacer la prueba de eso. Solo por saber. A ver. Vamos a ver cómo está. Cómo ha generado. Ahí está. Perfecto. Tiene por defecto en tres segundos de animación. Vamos a salir de acá. Voy a ir a los assets. Y voy a colocar este acá. Digamos que se vea por acá. Acá. Acá y acá. Ok. Suficiente. Vamos a ver. Estos son. Y voy a hacer control G para agrupar. Vamos al video. Voy a hacer que se junten. Así. Que implosionen. Le digo al grupo. Y vamos a ver cómo se comporta con el grupo. A ver si los anima. De uno en uno. O todos juntos. Ah, no. De uno en uno. Está perfecto. Y lo tenemos agrupado. Pues de golpe ya lo saben. Ahí está. Vamos a irnos al principio de la animación. Y a ver cómo anima. Y yo creo que este de acá. Vamos a ponerlo a la misma altura aquí. No me deja. Ahí. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Si se dan cuenta. Yo puedo volver a la escena. Ok. Ahí está. Voy a decirle adherir. Corrent view. Voy a estirar esto para que cubra todas las animaciones. Y vamos. Pero ahora lo que yo quiero hacer es que se anime también la cámara. Y aquí no van a encontrar la forma. No van a encontrar la forma de hacer un. Una nueva animación de cámara. O sea, ponerle otro punto. Sí. Podrían venir a. A template. Y en vez de. Animación. Movimiento de cámara. Eh. Aquí sí les va a colocar. Pero. El clásico. El control clásico que teníamos antes. Pues no hay. No existe. Para acceder a eso. Tendríamos que venir a darle acá. Cambiamos la vista. Esto está bien ahí. Aquí. Y yo me voy a mover. Digamos que. Más o menos. Ahí. Listo. Voy a darle. Uno. Nuevo. Acá. Ahora sí. Vamos. Y ya lo tenemos completo. Por fin. Esa es la nueva herramienta de. De animación de objetos. Lastimosamente les digo que. Y obvio. Era obvio que iba a ser así. Que tenemos que traer los objetos separados. Nosotros queremos. No sé. Pues que. Que cada peldaño. Se vaya uniendo. O que cada. O que los muros. O que la estructura. Tenemos que traerlos separados. Es así. Habría que jugar con capas. Voy a ver ahora. En Archicad. Como se puede hacer. Y con Sketchup. Como se puede hacer. Pero. Básicamente. Es eso. Es eso. Lo que tenemos. Para hacer. Vamos. Vamos a volver acá. Y si yo tengo esto de acá. Y no quiero que se empiece a ver. Puedo. Tener todavía opciones. Distancia dice. 10 metros. Y le puedo dar de distancia. 15 metros. Pero. Recuerden. Que eso. Que va a ser. Va. Va a aumentar. La velocidad. En la que se desplaza. No. Pero. Me ha evitado. Tener. En el primer frame. Ese pino. Horrible. Viéndose. Tal vez. Con unos. No sé. Pues. 12. Sea suficiente. Vamos a ver acá. Catorce. Creo que. Se va a ver ahí. En catorce. Creo que. Entienden la idea. Lo voy a dejar en quince. Por si acaso. Quiero asegurarme. Ok. Invisible. Antes de comenzar. A ver. Vamos a decirle. Que sí. Que sí. Eso. Prefiero. Prefiero. Prefiero que no esté visible. Y si queremos que roten. Bueno. Aquí no se va a notar tanto en estos. Pero podemos hacer que roten. Podemos hacer que. No solo roten. Sino que al llegar. Rebote. Veamos. Ahí está. Es un pequeño rebote que tiene. Este de acá. También vamos a decirle. Que rote. Este. Este de acá. También le vamos a decir. Que rote. Este. Por alguna razón. No tiene. No tiene. Rebote. Porque. No está cayendo. Y este. También le vamos a decir. Que rote. Y que se escale. Como ven. Tenemos diferentes opciones. Dependiendo. Al efecto que escojamos. Ahí está. Una. Qué más podemos hacer aquí. Ah. Si tenemos una aceleración. Eh. O va a ser lineal. Yo prefiero todo. Siempre me gusta que sea lineal. Que no aceleren. Ni desaceleren. Pero aún no sé. Si en estos. Efectos. Estén bien. Ahí está. Todo eso. Lo pueden ir cambiando. Y ustedes. No tendrían. Eh. Esto de acá. No les va a dar la opción. Directamente. Para exportarlo. Vamos a ver. Que tenemos acá. Con. 1080. Está bien. Los frames. Se han mantenido a 60. Formatos. Solo. MP4. En la versión libre. Lo podemos mandar. Al. A la cola del render. Me pide que salve. Voy a salvarlo. Como. Se me de fer. Ok. Y. Guardar. Vamos a ver. qué. Qué tal. Este parpadeo. Y todo. Todo eso. Nuevo. Eso. Ya se. Se agregó la cola del render. Vuelvo cuando termine de renderizar. y está tardó 4 minutos 30, no sé bueno, yo me fui a descansar un rato vamos a ver open file open file ¿dónde estamos? aquí estamos bueno, algo más que nos han dado los de 5 les dejo con assets que tengo preparados para el día de hoy los assets que tengo para el día de hoy son 22 vamos a revisar un poco esto tenemos estos vehículos tenemos 3 vehículos este auto, esta moto plantas, después tenemos plantas estas 4 tenemos este avión con eso se completan los vehículos tenemos estas otras plantas estas están desgregadas después estas otras plantas y por último este árbol es un durazno si no me equivoco ahí está eso es para eso que estoy pidiendo estoy pidiendo mil vistas y 70 likes para poner el 80% el 20% va a estar a solo comentario ya está el link en la descripción como siempre vamos a ver un poco los assets disgregados ahí está se puede ver algo están las macetas sueltas de los que he podido separar otros no he podido separar están las plantas también sueltas y los autos eso es ya saben los que no quieren esperar siempre tienen mi patrón donde tienen la más grande colección de assets para D5 y la más barata y la más completa por solo 5 dólares se llevan un montón de cosas a ver les voy a mostrar he estado ordenando estoy ordenando porque ya lo voy a hacer subir y voy a cambiar de servidor también voy a buscar y les muestro bueno aquí los tengo fíjense en árboles lo que tenemos ah bueno no hay nada son solo dos bueno tenemos un montón pero todavía no los he bajado a ver en autos en autos sí hasta por marca aquí tenemos unos cuantos en Audi tenemos estos por ahora BMW Terraris bueno son Mazda por ahora Mercedes estos son los que he estado cambiando ya de servidor y Toyotas un montón un montón de librerías un montón de cosas esto no es ni la cuarta parte camas si revisan los videos del canal pues todo eso está ahí aquí tenemos algo de cocinas accesorios de cocina voy a ir ordenándolo así por habitación sillas mesas y juegos completos como les digo pues simplemente aprovechen que ahora está todo esto al precio más bajo que va a estar nunca después lo voy a hacer subir voy a eliminar los duplicados voy a eliminar los duplicados voy a eliminar los que no están con muy buena calidad me estoy dando tiempo para hacer todo esto pero quiero terminarlo antes del fin de año un montón de plantas interiores lo que tengo es demasiado y como les digo ustedes tienen la gran oportunidad de llevarse todo esto y muchísimo más en mi patrio bueno base de propagandas ya saben las recomendaciones de siempre sean felices recuerden que todos vamos a morir visiten a sus abuelos saquen a pasear a sus mascotas chao ¡Gracias!